Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que me deje Venga lejos Mucho más que Dios Yo te esperaba Y pintaba lo de tu cuarto Sueños sin color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiarte Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te entrego Ruego al cielo que me deje Que me deje Llegar lejos Mucho más que Dios Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Y ya te amaba Ah, 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 ah Que vibra tan bonita Que vibra tan bonita Que vibra tan bonita